Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Se va ya los primeros rayos del sol. Esperemos que la condición del clima sea benévola para estos días. Vaya que ha llovido en la Ciudad de México y en otras regiones. Ya le decía Cintia Dávalos, hay que estar muy pendiente de lo que está sucediendo en el Pacífico Mexicano. Más adelante vamos a tener al ingeniero Alberto Hernández Unzón platicando de todo lo que se está generando en relación al tema meteorológico. Lo que viene para las próximas horas, tanto en el centro del país como en el resto del país, en la zona de centro. Ayer veíamos que la lluvia tempranera, una lluvia tempranera provocó estragos ahí en el metro Gelatao, en la parte de la calzada Zaragoza. Hubo incluso intermitencia en el servicio del metro. Tuvieron que bajar a las personas y luego utilizar estos RTPs para que pudieran estar ayudando a la gente que utiliza este medio de transporte. Y así se ha visto a lo largo de los días lo que cayó esta tromba tremenda en el norte o en el poniente de la Ciudad de México que afectó a Tizapantla, Nepantla, la zona de Cotitlán, la parte de Huizquilucan. Ayer o antier en la Cuauhtémoc, ahí inundando algunos estacionamientos de departamentos en el sur de la Ciudad de México. O sea, la lluvia ha sido pareja. Ahora sí nos ha agarrado a todos por igual. Así que vamos a estar informándole de ese tema. Y lo que sin duda también nos tiene que llevar a la reflexión es la semana que hemos tenido en torno a la violencia. Hace ocho días prácticamente, alrededor de las 12 en Tarraynosa, Tamaulipas, lo que ocurrió es una situación de grupos del crimen organizado que atacaron directamente a la población para lo que ellos llaman calentar la plaza. Imagínense, la población civil indefensa que sale, lucha por su trabajo para llevar dinero a su casa y que se encuentre un loco ahí, que le disparen nada más porque su jefe los mandó a calentar la plaza. Hágame el favor. Ya la autoridad tiene detenidas a varias personas que presuntamente están implicadas en ese asunto. La autoridad de Tamaulipas que está trabajando para esclarecer esa situación. Veremos qué es lo que ocurre. Más adelante le vamos a tener información. De ahí nos pasamos a lo que ocurrió en Tabasco, Villahermoso, un motín en un cerezo. También llevó a que perdieran la vida personas. Luego lo que ocurrió en Guanajuato, en Salvatierra, donde en un taller mecánico mataron a siete personas. Luego sucedió lo de Zacatecas, Fresnillo, en una vecindad. Mataron a personas que se presume estaban o pertenecían a un grupo de narcomenudistas, pero las mataron. Entraron y las mataron. Y lo que ocurrió el día de ayer. Los primeros reportes señalaban que eran 14. Después el número de personas subió a 18. Las autoridades han dado a conocer lo que sucedió allá en Salvatierra. Voy contigo, Omar Hernández. Tienes información que tiene que ver con lo que ocurrió la noche del jueves para viernes en el municipio de Salvatierra. La zona entre Zacatecas, Durango y también una parte de Jalisco. Muy buenos días. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas confirmó por la tarde de este viernes un enfrentamiento armado entre dos grupos delictivos antagónicos en la Sierra de Valparaíso que limita con los estados de Durango y Jalisco. Lamentablemente el día de hoy en el municipio de Valparaíso, concretamente en la comunidad de San Juan Capestrano, fue reportado un enfrentamiento en el que lamentablemente al acudir las corporaciones de seguridad, tanto Serena, Guardia Nacional, Corporaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General de Justicia del Estado con peritos y policía de investigación confirman que lamentablemente en el lugar fueron localizados los cuerpos sin vida de 18 personas. La Sierra de Bolaños y del Mezquital lleva más de medio año en disputa entre células establecidas del cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, quienes buscan hacerse del control de la zona. Luego del enfrentamiento, las autoridades analizan la estrategia para dar respuesta a la violencia en la región. Asimismo, en este lugar se localizaron tres vehículos que aparentemente habrían participado en esta refriera. Comentarte que desde el momento en el que se conocieron de estos lamentables hechos, se ha mantenido comunicación con el gobernador del estado, con los integrantes del grupo de coordinación, para determinar y analizar las acciones que deban de tomarse tras estos lamentables hechos. En este mismo sitio, la semana pasada, fue acribillado un fraile franciscano quien quedó en medio del fuego cruzado durante otro enfrentamiento armado. En Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández. Bueno, es lo que ocurre en esta parte de la República Mexicana que se ha visto, pues, marcada por la violencia a lo largo de las últimas semanas. De hecho, en el estudio del Inegi, una de las ciudades donde se percibe, donde la gente, los habitantes perciben mayor inseguridad y tienen temor en realizar sus actividades cotidianas, es en Fresnillo, una de las ciudades que ha incrementado esos índices. Usted recuerda que el Inegi tiene una encuesta que saca trimestralmente, me parece, que tiene que ver con seguridad y también percepción de la misma. Y bueno, pues, esta situación, ahí está la muestra de lo que tienen los habitantes de ese estado que estará cambiando de gobernador en los próximos meses. Llegará el ganador de la contienda del pasado 6 de junio, por supuesto, encabezado los esfuerzos por el Partido Morena y los aliados. David Monreal estará al frente de ello. Y vámonos con lo que dijo el presidente municipal de este municipio de Valparaíso, Eleuterio Ramos, subió un video a sus redes sociales. Y esto es lo que señala de lo que sucedió la noche del jueves para el viernes en este municipio. El municipio de Valparaíso ha sido objeto de nota nacional a raíz del enfrentamiento entre presuntos grupos de la delincuencia organizada ocurrido el día de ayer en la proximidad de la comunidad de San Juan Capistrán. Es una región compleja que, lamentablemente, en los últimos días ha tenido escenas de violencia reiteradas. Una región que se encuentra colindando con los estados de Durango, de Nayarit, de Jalisco, y que ha sido por ese motivo interesante para estos grupos peligrosos de la delincuencia organizada. Desde luego que confío plenamente en que la condición mejore en los próximos días con la colaboración cercana de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, de las corporaciones de seguridad del municipio, del Estado y del país, que nos hemos mantenido en diálogo constante, que hemos diseñado siempre una comunicación fluida y que nos mantenemos cercanos de la población. Pero no dejo de recomendar también a los habitantes, a los vecinos de Valparaíso, que eviten, en la medida de lo posible, relacionarse o apoyar en sus actividades a estos grupos. Ello va a reducir el riesgo de vernos involucrados en estos hechos violentos que lastimosamente han afectado a Valparaíso y que nos mantienen en zozobra a fuego cruzado. Por supuesto que la colaboración entre órdenes de gobierno genera una expectativa positiva y cuenten con toda la firmeza, con toda la decisión y el apoyo del gobierno del municipio en las tareas que nos son propias con las facultades que son atribuidas al municipio, al gobierno municipal. Bueno, es lo que dice el presidente municipal de Valparaíso, allá en Zacatecas. También donde se está poniendo ya atención de lo que ocurre entre la carretera de Nuevo León o parte de Nuevo León de Monterrey, algunas de las ciudades importantes de Tamaulipas y que ha tenido a lo largo de las últimas semanas denuncias de personas que han sido asaltadas, incluso bajadas de sus vehículos y también de personas desaparecidas que en este momento se tienen carpetas de investigación, es en Tamaulipas. Ya hay información, el día de ayer hubo un comunicado conjunto entre ambas entidades. Daisy Herrera, tú nos tienes información de estos sobrevuelos y también programas de seguridad para la gente que se traslada en esos caminos entre Tamaulipas y las ciudades de Reynosa y algunos otros lugares con el estado vecino de Nuevo León, Monterrey y también algunas otras de las ciudades importantes. Te escucho. Este saludo, te doy la bienvenida. Buenos días. Jaime, ¿qué tal? Muy buenos días. Te informo que derivado de las denuncias presentadas por desaparición de personas en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo que ha sido bautizada como el Nuevo Triángulo de las Bermudas, las Fiscalías Generales de Justicia de ambas entidades, es decir, de Nuevo León y de Tamaulipas, han iniciado las carpetas de investigación en atención a su competencia y jurisdicción, coordinándose para el desahogo de las investigaciones y diligencias pertinentes para el esclarecimiento de los hechos, así como para facilitar el acceso a la justicia y protección de los derechos para las víctimas. En los registros de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de Nuevo León, se informa que de enero de 2020 a la fecha se han iniciado 37 carpetas de investigación que han permitido la localización de 18 personas. De estas 37 carpetas, 8 fueron remitidas a la Fiscalía de Tamaulipas. En esta entidad, la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas de Tamaulipas, de enero de 2020 a la fecha, ha iniciado 28 carpetas de investigación en este tramo carretero, lo que le ha permitido localizar a 16 personas que tenían reporte de desaparición Es importante destacar, Jaime, que en el contexto de los hechos denunciados, las víctimas perdieron contacto con su familia en algún tramo de la carretera en ambas direcciones, por lo que conforme avancen las investigaciones y se puede establecer dónde ocurrieron los eventos, se podrá determinar qué entidad se compromete en razón del territorio. En la información desde Tamaulipas, que tengas excelente fin de semana. Gracias, Daisy. Estaremos al pendiente de esto y de los resultados que de este programa. Cintia Dávalos también se convoca el día de hoy a una marcha por lo que ocurrió hace ocho días, exactamente el sábado pasado en Reynosa. Así es, Jaime, pues distintas asociaciones civiles convocaron a una marcha este sábado, una marcha por la paz a las 10 de la mañana en Reynosa, Tamaulipas. Esta marcha pues empezará desde la presidencia hasta la Casa de Cultura. Hay que recordar que la familia de Fernando, uno de los jóvenes asesinados en Reynosa, Tamaulipas, llamó a esta marcha por la paz Río Bravo con el objetivo de exigir justicia también para las víctimas del doloroso hecho. Y esta convocatoria se ha hecho también a través de redes sociales y la invitación pues se extendió a toda la sociedad, Jaime. Pues esperemos que también la coordinación entre la Fiscalía del Gobierno del Estado de Tamaulipas, la presencia de la Guardia Nacional y de otras fuerzas de seguridad lleve la paz, la tranquilidad a ese lugar que vaya, vaya que la ha visto compleja en la última semana. Gracias, In. Regresamos contigo en unos minutos más. Aquí seguimos, Jaime. La pausa 7.35. Volvemos.